La Mente del Poder es la nueva coproducción entre TNT y Flow. Nosotros vinimos aquí al estreno, a la alfombra roja, para hablar con los protagonistas de esta nueva serie. A todos aquellos que me acompañaron desde que me dije voy a ser presidente de la nación. Me llegó de la mano de Pablo Flores y Nico Mellino, que son los productores de Once Loops. Y bueno, me interesó desde el primer momento componer un presidente me pareció un gran desafío porque es algo que requiere mucha atención, mucha concentración, una predisposición que nunca tuve para un personaje. Tuve un coach, una persona que me apuntaló en cuanto a los movimientos, al comportamiento protocolar, más allá de la letra, que debe ser, que tenía que ser intachable, ¿viste? Así que fue un desafío y cuando lo vean van a comprobar que es un trabajo internacional, es un proyecto internacional. Encontrás una posición privilegiada para acceder a él y manipularlo. Bueno, me llega el guión y cuando leí todos los ocho capítulos me pareció increíble, me pareció maravilloso. Me contaron sobre el personaje y además leí. Y la verdad que cuando me contaron cómo era el elenco, con quiénes se iba a estar conformado, también fue un gancho. Me pareció que era muy interesante. Me gustó muchísimo mi personaje, me pareció que era un desafío. Así que, bueno, la pasamos muy bien, disfrutamos muchísimo. Me parece que es interesante y que no se ha visto mucho en el cine argentino o en las series argentinas este género. Y se te ocurre meterte con mi hija. Fue hace bastante tiempo, entonces lo que recuerdo de cómo lo recibí, por supuesto con mucha alegría por tener trabajo, de algo que me gusta, un personaje que me interesaba contar, que indagaba mucho en los vínculos, sobre todo este vínculo padre-hija. Con este elenco, personas con las que alguna ya había compartido, con muchas otras no, con este director que no nos conocíamos, con una historia que me atrapó mucho del principio, cuando pasa eso que no podés dejar de leer. Y también valoro mucho cuando algo, una historia, una película, un libro, una charla te hace seguir reflexionando. Así que, todo bueno y positivo. Vamos a hacer esto juntos, pero bajo mis condiciones. Sí, es el personaje Marcos Dorrego, que es el psicólogo del presidente, que es psicólogo del presidente desde antes que llegara a la presidencia. Pero lo agarramos en un momento muy particular, ya en el primer capítulo, está en una crisis muy profunda, con un duelo por su mujer, adicto a las pastillas. O sea, es alguien que está intentando sostener la fachada de psicólogo, pero no lo está pudiendo hacer. En el medio se mete el personaje de Elena Roger, que me presiona porque viene a formar parte de una organización que sabe cosas de mí. Entonces me presiona para que yo, a través de las sesiones, logre que el presidente haga cosas que esta organización necesita que sean hechas. Hay verdades que pueden empezar a salir a la luz. Sé todo sobre vos. La verdad que estamos muy contentos. Este es un proyecto que arrancó ya por el 2017, donde hicimos un acuerdo con la gente de TNT para coproducir dos series por año. A eso se sumaron las otras coproducciones que hacemos en forma independiente o con otros socios. Ya llevamos más de 60 coproducciones. La verdad que estamos muy contentos. Esta es una serie muy, muy, muy interesante, en un momento clave de la Argentina. Y la verdad creo que va a tener muy buena repercusión. La verdad que seguimos apostando a la producción nacional. Tenemos pensado seguir haciéndolo esto a través de los próximos años, haciendo más o menos entre 10 y 12 coproducciones. Así que, bueno, estamos felices con esta idea de la mente del poder. La verdad que el casting es muy bueno, la historia es muy buena. Y creo que es un momento justo para lanzar esta serie.